Y esta hora me acompaña Omar Vélez Cruz. Él es miembro de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico para hablar sobre los meteoritos. Bienvenidos, Omar. Y la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico es la entidad que está afiliada al consorcio de NASA de Puerto Rico. Así que somos afiliados, ¿verdad? Y de verdad que estamos muy orgullosos de tenerle, Omar. Gracias por la invitación. Y especialmente con esta colección de meteoritos que él, aún como comerciante, pues esta es su afición. Y estoy sorprendida de cómo usted puede lograr tener todo esto. Bueno, como comerciante a veces viajo y visito museos, obviamente las facilidades de NASA. Y estos se adquieren en los souvenir shops de estos museos. También hay compañías serias que se dedican a la búsqueda y la venta de estos artículos, ¿verdad? Y aquí hay diferentes de todas partes del mundo. Y eso es lo que queríamos recalcar, ¿verdad? Esto es un fenómeno, esto de los meteoros y los meteoritos es un fenómeno que es natural. Es algo bonito, no hay algo por qué preocuparse. Es algo que sucede, bueno, caen 25 millones al día. 25 meteoros al día. Y la mayoría, pues caerán en el mar. Sí, y se conectan alrededor de 40 millones de toneladas. 40 mil toneladas, sí. 40 mil toneladas. Bueno, en el caso del meteoro que observamos en el pasado viernes, ¿cómo fueron las características de este meteoro? Y muchas personas se preguntaban, ¿habrá llegado íntegro al agua o se habrá desintegrado antes? Bueno, él cuando entró a la atmósfera sobre Puerto Rico, él, por la fricción, explotó. Y según la estela, nos deja saber que era rocoso, pero tenía partículas de hierro y tenía partículas de magnesio. ¿Cómo sabemos los colores? Eso de acuerdo a una gráfica de AccuWeather, que según la estela y los colores, es los componentes químicos que tiene el meteoro. En este caso es un meteoro y hay que recalcar lo que es un meteoro y lo que es un meteorito. Cuando estas piedras están fuera del planeta, son meteoroides. Cuando entran a la atmósfera, que es lo que nosotros vimos, es un meteoro. Ya ha impactado la tierra, que se pueda recolectar, es un meteorito. O sea, que eso que vimos es un meteoro porque no cayó sobre tierra. No cayó sobre tierra y las partículas se desintegró al norte de Puerto Rico, que es donde ahí aparece la gráfica de la NOA, que detectó dónde se desintegró aproximadamente como a 40 o 50 millas al norte de San Juan. Y esas partículas cayeron en el mar. Cayeron en el mar. Aquí nosotros tenemos también una gráfica que me parece que distingue los diferentes colores específicamente de cómo nosotros podemos distinguir. Ciertamente a simple vista no es tan fácil. ¿Verdad? Porque lo que vemos tal vez es una estela blanca. Pero con imágenes más especializadas se pueden estudiar. Y aquí los vemos. Por eso es importante que las personas no tengan miedo y si tienen una cámara puedan grabar porque entonces ayudan a la comunidad científica a hacer las investigaciones de estos meteoros. Cuando entran a la atmósfera y podemos llegar a unas conclusiones de sus componentes, etc. O sea que en este caso del pasado viernes, ¿cuál fue la composición nuevamente? Era rocoso, del tamaño de un cajo un poquito más y tenía magnesio y hierro. Antes que se desintegrara. Mientras se estaba desintegrando. Porque cuando se está desintegrando por la fricción se van quemando esos componentes que tiene el bólido. Pues fue un bólido, fue una bola bien grande, ¿verdad? Y ahí vemos una diferencia de lo que es el meteoro. Sí, aquí vemos una gráfica de lo que es un meteoroide, un meteoro y un meteorito, ¿verdad? Como expliqué, antes de entrar a la atmósfera es un meteoroide. Cuando está entrando en la atmósfera que ya deja la estela es un meteoro. Y una vez impactado, ¿verdad? Que se pueda recuperar, pues entonces es un meteorito. Yo, a mí me interesa muchísimo este tema y sobre todo yo quisiera que ustedes vieran aquí parte de esta colección. Y uno toma estas piezas en la mano y es bastante pesado. ¿Este de dónde fue en particular? Este cayó hace 10 millones de años aproximadamente en Rusia y es metálico. Y acá hay uno, acá hay uno, no te preocupes que no se rompe. Acá hay uno bien importante, Ada, que este fue el de Chelyabinsk, que cayó como a las 8 de la mañana en Rusia y 1.500 personas fueron heridas por la explosión que ocasionó cuando estuvo entrando en fricción con la atmósfera allí en Rusia. Y yo veo que cada uno de ellos es totalmente diferente. O sea, vemos unos de colores marrones, otros son más blancos, con tonos de anaranjado, otros son más metálicos, otros son más oscuros o mates. ¿De dónde viene la diferencia? ¿Es del origen del meteoro como tal? Lo que pasa es que son los meteoros, los meteoritos, ¿verdad? Porque estos son meteoritos, algunos son rocosos, metalos rocosos o metálicos. Y entonces, aparte de eso, que tienen su propia textura y características, después de pasar por la atmósfera y tocar tierra, fueron estos sometidos a altas temperaturas, lo cual cambia su textura y color y los hace únicos. En el caso del que tuvimos el viernes, ¿cuál fue el origen posiblemente de qué cinturón pudiéramos estar hablando dentro del espacio? La mayoría de los que caen en la Tierra vienen del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, pero tampoco se puede descartar que hay algunos que provienen del Coupier Belt, pero tenemos a Júpiter, quien nos protege mayormente de los que vienen del Coupier Belt, pero a veces se escapan, porque todo esto son residuos de cuando se creó el sistema solar. Esto todavía está en el sistema solar y es atraído por las diferentes gravedades de los planetas. En este caso, pues este fue atraído por la gravedad de la Tierra, por su cercanía. ¿Cuántos al año, pudiéramos decir, que pasan sobre nuestro cielo y cómo la NASA u otras organizaciones están observando para ver cuáles pueden tener impacto en la superficie? Pues mientras más grandes, y según la tecnología, se pueden detectar y se pueden observar y se pueden hacer análisis, pero cuando son más pequeños es mucho más difícil. Como fue en este caso. Pero es algo que no se debe temer, porque de pasar casi siempre caen en el mar, no caen en tierra, y de caer en tierra pues tienen un valor científico grande, ¿verdad? Hace unos años cayó uno en Cuba. Cayó uno en Cuba y fue bien impresionante porque muchas personas cogieron pedazos grandes, porque primero cuando esto cae, pues el gobierno de donde esto cayó, pues cerca, claro, le pertenece para hacer sus estudios pertinentes y compartirlo con la comunidad científica. Luego de esto, ellos deciden cuáles van hacia los museos y cuáles van hacia los coleccionistas, en este caso yo, que colecciono algunos de los que caen, de los que puedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú, estate pendiente para alguno para el ecoexploratorio, ¿está bien? Claro que sí, que pasen buen día. Que pasen buen día, todos también.